Ataca aquí Vamos, vamos, que viene Vámonos bien, papá, para que salga bien Tú no, ok, nos cortamos el lado contrario Ataca, de loco, vete para allá, vete para allá Agárrate el balón, sal con él Ahora, el que no lanzó, lanza aquí El que no ha lanzado todavía Dale, dale, que viene, vamos Agárrate el balón, sal con él 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 No importa, no importa, no importa, sigue, sigue Gracias por ver el video.